¿Cuál ha sido la temporada muy positiva? ¿Cuál ha sido la temporada muy positiva? Creo que ha sido una temporada muy positiva, sobre todo porque se consiguió el objetivo a falta de unas cuantas jornadas y eso te da la tranquilidad de que has hecho las cosas bien y que no terminas sufriendo hasta la última jornada, a ver si lo cumples o no. Es un equipo recién ascendido, tiene muchas dificultades también en lo más económico y creo que hay gente que era su primera temporada en la Primera División y creo que han crecido mucho y yo creo que entre todos los jugadores del club se ha sacado muchas cosas positivas y hay que seguir creciendo. Yo creo que el peor momento, por lo que dicen y por lo que yo vi también, fue cuando fiché yo. Encajamos en tres partidos, cuatro, muchísimos goles. Al entrenador no le gusta y a nosotros igual tampoco nos gusta ver encajar goles y el perder tantos partidos de seguido, sobre todo porque te vas con esas sensaciones malas. Y el mejor momento, yo creo que cuando ya más o menos se cumple la salvación, el día con el Granada, el día del Huesca, sobre todo juegan algunos jugadores que no estamos jugando tampoco mucho y bueno, quieras o no, ellos tienen también la dificultad y a lo mejor la falta de esa confianza individual. Yo creo que se ve que hemos ido todos a una, que nos hemos ayudado unos a otros, los que juegan más o los que juegan menos y creo que eso es una de las cosas también buenas. Bueno, creo que cuando fiché aquí el primer día, mis compañeros me han ayudado mucho a intentar adaptarme cuanto antes al estilo de juego del Cádiz. Me lo han puesto la verdad que muy fácil y bueno, contento poder ayudar al objetivo del club, que bueno, que era también una de las cosas que yo también quería, el individualmente hacerlo bien y el poder ayudar al club en ese aspecto. Con esa humildad y con ese estilo de juego de los jugadores que quiere el Cádiz, seguir creciendo e intentar poco a poco crecer y ser el mejor club e intentar el siguiente año si se puede conseguir la salvación antes. Y bueno, como siempre digo yo, cuanto antes que se cumpla el objetivo este de la salvación y luego si puede soñar por algo más, pues bueno, también tener los pies en el suelo y que tengamos claro que el primer objetivo es la salvación y seguir creciendo año tras año. Bueno, yo creo que todo con el primer gol, ¿no? El primer gol que me costó mucho también. Me vino muy tarde, pero bueno, fue también un momento importante con el ganar, que más o menos virtualmente pues estábamos ya con la salvación hecha y bueno, me podría quedar con ese momento. Bueno, la palabra sería fe, porque bueno, creo que hemos tenido esa confianza hasta el final en el estilo de juego y hemos creído todos y la verdad que bueno, yo creo que más o menos por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!